Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos. Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita que ya saben que es Ross, mis amigas. Miren, vamos a empezar el día de hoy en esta sección que viene siendo la de señoritas. Todo lo que es de señorita tiene etiqueta verde. Empezamos con esta blusita que es crop top, 9 dólares. Dice Nirvana en ella. Mucha crop top en esta sección. Está con un moñito, sale a 7 dólares. Y aquí se con un vestidito de la marca Tommy Hilfiger en tamaño 10 por 20 dólares. Creo que este ya se los había enseñado antes en alguna otra tienda. Camisa así de anime. Esta es un tamaño grande y sale a 8 dólares. Súper larga. De los Rolling Stones en 9 dólares. Crop top también. Hasta de la Honda. Esta sale en 8 dólares. Igual cortita. Pues está bonita. 5 dólares por ella. Súper barata. Aquí tienen una de Mickey Mouse. También crop top. Sale a 8 dólares esta. De Los Angeles. O Los Ángeles, California. Toda blanca. Ahí ni les dije el precio de ella, ¿verdad? Todas están súper baratas. 6 dólares por esta. Tienen esta de Tim Burton's The Nightmare. En 8 dólares. Cortita también. Una en todo negro con blanco. 7 dólares por ella. Me gusta esto. Que creo que se puede desamarrar también. Y esta sale a 8 dólares. Con cerecitas. En 7 dólares. Y luego aquí tienen un suetercito en extra pequeño de Mickey Mouse. Cierra en la parte del frente. 18 dólares por este. Más suetercitos. Miren este. The Strawberry Shortcake. 15 dólares en tamaño grande. 9 dólares por este. 9 dólares por este. Los quise colar unos pantalones de señorita. En tamaño 7. Por 13 dólares. Y son así de la parte de abajo. Este sale en 14. Y aquí tienen otro. En tamaño mediano. Por 15 dólares. Lindo los suetercitos. Encontré los suetercitos estos. Lo único malo. Que los tienen solamente en mediano. En otras tiendas sí los he encontrado en diferentes tamaños. Pero si buscan en los chores. Pueden encontrar el chorecito que le va perfecto a este. Está bonito ¿verdad? Nada más que los chorecitos son en tamaño grande. Es tamaño 11. Y luego las sudaderas en tamaño mediano. Pero yo sé que si le buscan los sueños. Sí los encuentran. Se me hace muy bonito el set. Miren que bello. El día de hoy me traje a mi princesa. Y a petición de ella dice que les enseñe las toallas. Así que aquí va. Miren están estas toallitas para niñito y niñita. 8 dólares por esta. Es donde usualmente tienen las de marca. Pero en este año creo que no han llegado casi. Esta es una súper grande. De 6 pies de larga. 15 dólares por ella. Igual no es marca reconocida. Una para una princesa. En 8. Está en estos bellos colores. Igual está súper larga. 6 pies. 10 dólares por esta. Del mismo largor. En 10 dólares. Juicy Couture. Miren que bonita está. Como ya es tarde mis amigas. Hay muchas cosas en el piso. Ok. Así que trato de evitarlas. Pero de todas maneras salen en el video. 15 dólares por la Juicy. Marca náutica. De 6 pies de larga también. La toalla se mira así. Y sale a 13 dólares. Dice que es 100% algodón esta. Una con unicornios. Bien hermosa. 8 dólares. Para las bellas princesas. Así. Esta se me figura como para un bebé más chiquito. 8 dólares también. Y aquí tienen otra de la marca náutica. Con tortugas y estrellas de mar. 13 dólares por esa. Las Lacoste no llegaron este año. Las estábamos esperando. Pero por ningún lado aparecieron. Miren. Ay que bello. Esta sale a 9 dólares. Y trae el gorrito. Igual esta. Con su capuchita. Para niñita. Están bonitas las dos. La petición de la princesa otra vez. Andamos en la sección para perritos. Este video. Esa petición de ella. Dice. No les has enseñado esta parte mami. Esta camita para perrito. 25 dólares por ella. Miren los que bellos. Y que a gusto. Para sus gatitos. Este sale a 15 dólares. Mucho juguetito. Es súper barato. Usualmente están como. De 4 dólares para arriba. Este sale a 6. Pero le falta una pieza ahí. Por eso es que está tan carito. Esta es solamente una pieza. Y sale a 4 dólares. Para llevarlos a sus caminatas. Son 16 pies. Y detiene a perritos. Hasta de 55 libras. 5.99 por este. Una bolsa de pelotitas. Como para mi perrito. Que las rompen. No entiendo. Como les está bien chiquito. Y rompe todas las pelotas. Estas salen a 11 dólares. Miren eso. Bastantes. Esto es esto. Un platito para perrito. 8 dólares por este. Y el changuito. En 5 dólares. Creo que este que hace ruido. Y ya para si tienen un perro. Miren este juguetito. En 7 dólares. Es un caballote del mar. Y para los perritos. Con la boquita chiquita. Como los míos. Que están bien pequeñitos. 4 dólares por 3. Y es sushi. No me había fijado. Miren. Están preciosos. Están preciosos. Estos para cuando los lleva uno a los parques. Están muy bien a que jueguen. Les llevo una agüita aquí. Y sale a 7 dólares esta. Mostaza para los perritos. En 4. Miren este. En 8 dólares. Y estos están bien para los dientitos de ellos. Los muerden. Los muerden. Y no les hacen nada. 6 dólares por este. Y este está bonito también en color azul. Como 4 dólares. Pitan. Ya se tiene un perro. Este está súper grande. Detiene hasta perros de 110 libras. Y son 16 pies de largo. En 13 dólares. Andamos en la sección de casa. Tienen este cuadrito por 13 dólares. Y luego está este. Que está bien sencillito. Pero está bonito. 10 dólares por él. Miren. Tienen uno con cerecitas. En 13 dólares. Y este de atrás. 13 también. Otro del mismo precio. Mismo precio. 10 dólares. Y este en 10. Y este en 10. Andamos en la sección de cocina. Y tienen este para sus plátanos. Que sale a 6 dólares. Para las servilletas. 10 dólares por este. Los tienen en diferentes colores. Este es así. Mismo precio. En color negro. Igual. Mismo precio. Están bien pesaditos. O así. En 8 dólares. Este está un poquito diferente. 12 dólares por este. Esto es como plástico. O silicone. Mi hollita que me llevé el otro día. Vieran. Como me encantó. Está de buen. Pero de buen tamaño. 13 dólares por esta. Viene con su tapadera ya incluida. Y esta sale a 16. Aquí tienen la cazuela. Con tapadera también. 20 dólares por esta. En color rosa. Ni siquiera tiene el precio de esta. Pero está bonita. En amarillo. Esta que sale a 10 dólares. El otro día. Mira que tenían estos de la marca Tasty. Dice que se limpian fácil. Son cerámica. No se les pega la comida. Lo tienen así. En este color. Y en rojo. 13 dólares por este. Y este en rojo. 12 dólares por él. ¿Algunas de ustedes han comprado eso? Sí, sí. Los comales. Este para hacer pizza. O stir fry. De la misma marca. 6 dólares por este. Está pesadito. Tienen los platitos que rebajaron el otro día. Creo que en esta tienda no hicieron sus rebajas. Les digo que hay tiendas que no las hacen, mis amigas. Yo he llegado a algunas y todo lo que rebajó en otras tiendas, en esta no. Esta sí está rebajada. 6.50 por este. Y son cuatro de ellos. Oigan, ¿alguno de ustedes ha usado esta cosa? Es como una pasta. Dicen que es buenísima para limpiar. Si alguien ha usado, dígame. Porque mucha gente viene y la compra aquí. Esta sale a 6 dólares. Y también tienen en spray. Como líquido. Llegamos a la sección de bolsas. Y vamos a darle una esporcadita a ver qué encontramos aquí, ¿ok? Mochilita. Toda desacomodada ahí. Sale a 33 dólares esta. Esta es una bolsita de la marca Nine West. Que también está bonita. ¿Dónde cuelgo la mochila? 30 dólares por ella con cierre en la parte de arriba. Está muy buen precio. Miren, ahí tienen una de la marca Guess. Esta es tamaño medianito. 43 dólares es lo que nos están pidiendo por ella. Y es material del que les digo que se siente como alonadito. Con tres compartimentos. A ver, ahí hay algo de la marca Tommy Hilfiger en la parte trasera. Creo que es como una... Es una cosmetiquera. Pensé que era una muñequerota. Esta sale a 15 dólares y es solamente de un compartimento. Estimaren en blanca. En color blanco. 35 dólares por esta. Y está así. Bien aguada ella. Ok. La dejamos ahí. Y así no tiene papel. Estas de aquí de enseguida me gustan los colores que tiene. 27 dólares por esta. Cierra con un botón. Y es así. A ver, algo me llama la atención aquí en color amarillo. Es de la marca Guess. Tiene sus G's. Y miren. Cómo es la cadenita. Está bien bonita. El color está bien veraniento. Bien bonito. Esta nos sale al bajo precio de 35 dólares. Abre de ahí. Y tiene un compartimento dentro. Tienen la mochila de la marca Tommy. Y aquí enseguida. O más bien en la parte trasera. Tenían esta escondida. Que es de 35 dólares. Y esta es de la marca Nike. Y tiene un compartimento ahí. Este chiquito de aquí. Este otro. Y este de Mero 20. Está bien hecha la mochilita. Y bastante grande. Se me hace como un poquito más grande. Que las escolares. Me gustó esta. Miren aquí atrasito. Está otra bien bonita escondida. Esta sale a 28 dólares. Y tiene su cadenita así. Y correa ahí en la parte de arriba. Pero qué bella, ¿verdad? El color está divino. Me gusta. Está pequeñita. Esa y la guía es amarilla. Me encantaron. De la marca True Religion. Esta con un compartimento. Sale a 28 dólares. Tiene su correa angosta. Y es ajustable. Me gusta. La U tan grandotota que tiene ahí. Esta es de Light Dream. Pues están bien baratas. Nada más que está creo que un poquito sucia de ahí. Salen como a 10 dólares más o menos. Miren esta de la marca Juicy. En blanco. Esta sale a 18 dólares. Su correa es así. Y también está preciosa. Otra bonita. Pequeñita. Y de color tan lindo. Es esta de la marca Juicy Couture. Ya tomamos una ahí. Sale a 18 dólares. Su correa es angosta. Tiene cadenita ahí al principio. Está bien hermosa también. Y esta fue la que tumbamos. Que sale a 19 dólares. Es un costalito. Cierra con un botón ahí. Está bien hermoso. La marca es esta. Miren aquí la tienen también en este otro color. Igual que la amarilla que les acabé de enseñar hace ratito. 35 dólares por ella. Se siente bien pesadita. Creo que es por la cadena. Una Aldo. En un color salmoncito. 30 dólares por esta. Su correa es así. Y que tienen ahí atrás. Nine West. Como en color cafecito. Tirándole a rosadito. A ver. Esta cierra con un botón ahí. Súper espaciosa de la parte de adentro. Está bonita. De la marca Betsy Johnson. 18 dólares. Miren esto nada más. Compartimento ahí. Otro ahí. Viene con su monederito incluida. Y su correa es ancha. Y luego tienen esta de Mickey Mouse. 15 dólares por ella. Correa angosta. Y tiene solamente un compartimento. Esta Tommy ya la conocemos. Pero esta no. Es de la marca Sting Maren. 28 dólares por esta. Tiene monederito. Su correa es así. Y tiene un compartimento grande aquí. Y el pequeñito del frente. Está bonita. Está un poco diferente. ¿Qué es esto? De la marca Aldo. 35 dólares. Cierra con un botón. Y su correa es angosta. Esta la marca es Bagalini. Y sale a 22 dólares. Lo que la tienen así. Y luego la tienen así. Más pequeñita. La correa me gusta. Todas las correas que son así. Me encantan. Tommy en negro. 24 dólares por esta. Cierra con un botón. Y su correa es angosta. De Hello Kitty. Dejaron aquí la gorrita. 9 dólares. Es lo que cuesta. Está curiosita. Ya ven que lo de Hello Kitty. No sé cómo. Se volvió súper popular nuevamente. Más bien sí sé cómo. Por TikTok. Y todas esas otras cosas. Que estamos usando ahorita. En la sección de bolsas. Que tienen amarradas al frente. Tienen esta de la marca Carl Langerfell. Pero miren. Qué bonita. Qué diferente. Tiene una blusita aquí. Su candadito. Al señor Carlito. Unos lentes. El zapatito. Qué curiosita. Esto tiene. Cierra en la parte de arriba. Su correa es angosta. Me gusta. 100 dólares por esta. Qué diferente. ¿Verdad? Esa ya la conocemos. De la parte trasera. Es toda. Toda blanca. O más bien. Es como un color. Como cremita. Algo así. Estas también. Ya las conocemos. Esta Michael Kors. No. Pero está bonita. 90 dólares por esta. Súper pequeñita. Su correa es angosta también. Ajustable. Y tiene cadenita. Es la marca Calvin. 50 dólares por esta. Tiene botón ahí. Y es así. Aquí tienen otra Michael Kors. En este bello color. Que sale a 100 dólares. ¿Tiene cierre? Sí. Tiene cierre en la parte de arriba. Esta está bien bella. En color cremita. De la marca Kate Spade. 110 dólares por esta. Correa angosta. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Otra Calvin. Mismo color. 70 dólares por esta. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. Y la correa también es angosta. Miren esta Carl. Blanco con negro. Qué bonita. La correa es así. Y sale a 80 dólares. Con un compartimento. Luego la tienen así. Bien colorida. 70 dólares por esta. Y la cadenita es así. Algo bonito. Tenemos que encontrar todos los días. Esta sale a 50. Un compartimento. Correa así. Y luego tienen estas Calvin. Que creo que ya se las he enseñado varias veces. La correa es así de esta. Sale a 60. 60 por la amarilla. Y 55 por esta. Pero esta la correa es angosta. Los colores. Ok. Creo que en bolsitas. Esto es lo que tienen ahorita. Vamos a otra sección de la tienda. En esta tienda parece que todo está revuelto. Miren. Hay un top para hacer ejercicio. 13 dólares de la marca Calvin. Así es de la parte trasera. Blusita sin manga. Esta la tela estira. Y sale a 20 dólares. Este es tamaño mediano. Camisas de hombre de la marca Guess. 15 dólares por esta. Cuellito en B. Y tiene plateadito en la parte de arriba. Creo que esta también va a ser de hombre. Sí. Sale a 15 dólares. Tamaño mediano también. De mujer. 15 dólares. Y es Tommy. DKNY. Esta también es de mujer. 13 por ella. Anne Klein. En 15 dólares. Esta me gusta los brillitos que tiene al lado. True Religion. 13 dólares por esta. El color me encantó. Con guitarritas. En 9 dólares. Vamos a darle unas para el frente. RM Rebeca. En 13 dólares. Y creo que esta va a ser de señorita. 7 dólares por ella. Les digo que tienen todo mixto aquí. Nunca había mirado una tienda así. Pero creo que es porque ya es tarde. Aero sin manga. En 7 dólares. Pantiblusa blanca. De DKNY. Esta sale a 15 dólares también. Otra de la marca True Religion. 13. Mucha. Está llegando de la marca True Religion a la tienda en estos días. Calvin. En tamaño. Creo que esta es extra pequeño. 15 dólares. En la sección de chorecitos. Y miren. Tienen estos en tamaño grande. 10 dólares por estos. De la marca Velocity. De la fresquísima. Y luego tienen estos. 13 dólares. De la marca Calvin. Y estos tienen bolsitas. Son como biker shorts. Pero me encanta que tienen bolsitas. Son así de la parte trasera. Marca BB. 6 dólares por estos. Y también son en el mismo tamaño. No tienen nada bajo. Cortitos y frescos. De la marca Marica. Faldita. Esta parece que sí tiene un chorecito en la parte de abajo. Y el color está precioso. Otros chorecitos con bolsitas. En 9 dólares. La marca de ellos es Legend. 17 dólares por los North Face. Y aquí hay unos. De 17 dólares. De la marca TKNY. Estos son en tamaño mediano. Con todos esos bellos colores. Luego acá ya tienen los chores. Ya más para salir. Estos son de. 17 dólares. Y la marca de ellos es Markham New York. Lee. Un poquito larguitos. 11 dólares por estos. Estos son de la marca Briggs. En tamaño mediano. 8 dólares. Son así. And Klein. Es una faldita. 17 dólares por esta. Es cortita. Pero yo le siento algo abajo. Tiene un chorecito. Sí, sí tiene chorecito en la parte de abajo. Qué bonita. Otra faldita. 15 dólares. De la marca Nicole Miller. Y saben que no es falda. Es un chore. Me equivoqué. Esta sí es falda. De 89 Madison. 9 dólares por ella. Otros 9. 89 Madison. En 10 dólares. Este es así corto. 10 dólares por este. Y la marca es esta. También es larguito. 13 dólares. Marca Lee. Esta va a ser faldita. De 12 dólares. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!